¡Hola! La tercera semana de septiembre es la Semana Internacional de las Personas Sordas. La Federación Mundial de Sordos, FMS, tiene en esta oportunidad el lema Un mundo donde las personas sordas de todas partes pueden hacer señas en cualquier lugar. Desde Fenas Call les traemos Instagram Live, en donde estaremos hablando de diversos temas. Y ustedes podrán participar dejando sus comentarios en el live. ¿En qué fechas y horas serán? Miremos. En línea a la FMS, los temas para esta semana serán. El live del día lunes tratará los siguientes temas. Declaración de los derechos de los niños sordos. Construyendo comunidades inclusivas para las personas sordas. Nuestro invitado será Instituto Nacional para Sordos Sin Sor El día miércoles, en el live, tendremos los siguientes temas. Desarrollo de capacidades en todo el mundo. Cumplir con el principio. Nada sin nosotros. Incluyendo a las personas sordas en la agenda, este tema en lo referente a las diferentes poblaciones. Mujer, jóvenes, grupo LGBTIQ+, entre otros. Para tratar estos temas, el invitado será Anderson Henao, gerente de inclusión de las personas con discapacidad de la Vicepresidencia de la República. Y el día viernes, en el Instagram Live, trataremos los siguientes temas. Lograr los derechos de la lengua de señas para todos. Día Internacional de la Lengua de Señas. Por un mundo donde las personas sordas de todas partes puedan enseñar en cualquier lugar. Tendremos videos con los diferentes temas de esta semana. En línea de estos, durante la tercera semana, estaremos con los invitados dialogando en torno a estos temas. Deben estar muy atentos. No se lo pierdan. ¡Vamos!